Ah, odio a ese tipo Y por favor cuídanos y haz que tengamos un buen descanso Y también que cuando durmamos no se nos metan pulgas en los oídos y dejen dentro sus huevecillos Claro, gracias por la imagen, Edith Y por favor haz que alguien nos adopte pronto Y que mami y papi sean buenos Y que tengan un bonito unicornio Amén Amén Lindos unicornios, lindos unicornios Uní, uní, unicornios Cómo los amo, lindos unicornios Yo quisiera uno, ojalá fueran de verdad Así yo lo abrazaría mucho Él me quiere y yo lo quiero La, 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 la Y ya lo abrazaría mucho Y ya lo abrazaría mucho